Música Amigos tuyos de la profesión, colegas internacionales, ¿qué opinan de los manjares que nos regala el cerdo ibérico? Las carnes ibéricas de billota, un jamón ibérico de billota, ¿qué te comentan ellos, tus colegas internacionales, de la suerte de tener esa materia prima? Pues por unanimidad me dicen que si ese producto sería del país de ellos, sería el mejor, ellos dirían que es el mejor producto del mundo. Y como lo digo yo, a mí si me dices que tengo que decir un producto en el mundo, te voy a decir que es el cerdo ibérico, nuestro cerdo ibérico. Y si lo tratamos como lo tratáis vosotros en la familia Aljomar, pues no es el mejor del mundo, es el mejor del mundo mundial. O sea, todos los cocineros, cocineras, pasteleros, pasteleras, bomboneros, bomboneras, panaderos, todo el mundo que prueba el gran producto de la familia Aljomar, todos se quedan locos y todos, ya sabes que los cocineros somos vacilones, me dicen, los italianos me dicen, si esto estaría en Italia, diríamos que es el mejor producto del mundo. El turco te dice lo mismo, el alemán igual, el americano, el japonés y el coreano igual. Estamos ante la mejor joya que nos puede dar este mundo, desde que nacemos hasta que morimos. El producto que más me gusta de Aljomar es como si yo tendría media docena de hijos, o una docena, y te tendría que decir cuál me gusta más. Al final, sería súper injusto si te hablaría de uno, hombre, qué te voy a decir yo, tributo don Alfonso, qué te voy a decir, pero es que me gusta todo, y con todo, me quedo aturdido de cómo se puede, cada año, pienso que es imposible mejorar lo que he visto el año anterior, y la lucha de una familia y de un equipazo, como tiene la familia Aljomar, hace que todos los años me siga sorprendiendo. Entonces yo, cuando me salía mucho más pelo, ya conocía a Alfonso y a Carmen, luego les he conocido a los hijos y a las hijas, y la verdad es que no podéis, yo creo, ahora mismo estoy pensando, ya se puede mejorar esto, y estoy seguro que el siguiente viaje que vengo me voy a encontrar con Toma Martín, otra lección. ¡Gracias!